¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Como cada lunes, y lo prometido desde UDA, vamos a hablar del femenino y del Atleti B. Con suerte dispar. El femenino ganó a un rival directo por la parte de arriba de la clasificación y el filial no levanta cabeza y sale derrotado en casa ante el Córdoba. Ya se empiezan a oír cositas de TVNET que hay eso. Luego lo comentamos porque tenemos que también hablar de ello. Lo que sí que os pido mi gente, que le deis a like, suscribiros por favor y activar la campanita para no perderos absolutamente nada. Hablaremos también de un par de temas que tenemos por ahí. Sobre Mateo Alemán, un poco un resumen de su no llegada o de su negociación. Y hablaremos de Reinildo, lo que da Reinildo a este equipo. Pero bueno mi gente, vamos a empezar con ese Atlético de Madrid femenino que ganó en casa del Madrid Club de Fútbol. Un Atlético de Madrid que jugó además en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Así que el Atlético de Madrid que formaba con Lola Gallardo, Morazza, Menayo, Cintia, Medina sustituida por Xenia en el 85. Gabi Bou sustituida por Majarín en el 76. Lacey Santos sustituida por Vanini en el 76. Eva Navarro sustituida por Marta Cardona en el 62. Ajibade sustituida por Nogrorocevic en el 62. Y Sheila también, con lo cual contundente triunfo por un gol a 4 en el Fernando Torres. Comenzaba el partido en Fuenlabrada con los dos planteles que querían asustar de forma temprana. Las primeras en golpear fueron a la Rojiblanca. Gracias a un pase en profundidad de Santos que iba a recibir Ajibade. Quien, tras un recorte, cedería el cuero a Sheila que cruzaba su disparo para poner el 0-1 a los 3 minutos. El gol sentó también al equipo que en la siguiente acción la asistente Ajibade pondría el segundo para el Atlético al cabecear un centro al segundo palo de Eva Navarro. Pese a que el encuentro empezaba de forma insuperable para las nuestras, las locales conseguían recortar distancias con una falta botada por Karen que Cometi remataba a quemarropa y ponía el 1-2 en tan solo 12 minutos de partido. El partido había empezado de forma frenética pero no mantuvo el altísimo ritmo de juego que había mostrado en el primer tramo de encuentro. Los dos conjuntos luchaban la posesión en las inmediaciones del ciclo central. En las ocasiones llegaban con menor asiduidad a los 36 minutos tras un córner a favor, Menayo consiguió contactar con el esférico pero su envío no encontró portería y acabó topándose con el palo. Tras un comienzo de segunda parte en la que las fuenlabreñas se plantaban varias veces dentro del área de Lola Gallardo, Gabi estuvo muy cerca de hacer el tercero en un remate de córner que pasó a centímetros de la meta de Paola Ulloa. Poco antes de llegar a la hora de juego llegó una de las mejores ocasiones del partido. Un centro bombeado de Eva Navarro iba a encontrar la cabeza de Sheila a la que solo la cruceta impidió anotar el segundo gol de la tarde. Ese tercer tanto no tardaría en llegar cuando Nocevic que acababa de saltar al verde ganaba un balón en línea de fondo y asistía a Lissi Santos para que la colombiana anote su cuarta diana de la temporada. Con el 1-3 en el marcador, Paola Ulloa evitó otro gol de Santos quien, tras recoger un rechazo de la banda izquierda, armó un latigazo que la guardameta contrincante lograba salvar. El Madrid Club de Fútbol no se dio por vencido y buscó la manera de acercarse en el luminoso, pero la roja y blanca se estaban leyendo muy bien la situación y conseguían repeler los acercamientos rivales. En la última acción, Xenia pondría el broche de oro a la fiesta atlética, anotando el cuarto de cabeza, su primer gol con el escudo del Atlético de Madrid. Abultada victoria del derbi en el Atlético de Madrid, Ojo, el siguiente partido será entre el Granada Club de Fútbol en Alcalá de Henares el domingo 26 de noviembre a partir de las 12 horas. Un Atlético de Madrid femenino que se sitúa cuarto en la clasificación con 19 puntos. Una clasificación que lidera el FC Barcelona en el que este fin de semana ha goleado al Real Tacón, al Real Madrid, al Real Tacón, y que deja al Barcelona con 27, Madrid con 21, Levante con 21, y Atlético de Madrid con 19, y ahí cerquita de esos puestos de Champions League. Continuamos, mi gente, con algo negativo, y es que el Atlético de Madrid B no corrió tanta suerte. El Atlético de Madrid B, que perdió 1-6 en casa contra el Córdoba. ¿Vale? 1-6 en casa contra el Córdoba. Un Atlético de Madrid B que formó con Gomis en la portería, Puga, Marco Moreno, Dani Martínez, Arumi, Diego Brí, Maroto, sustituido por Mdiay en el 54, Gismera, Da Costa, sustituido por Adrián Niño en el 54, otro también, Mestanza, sustituido por Nabil en el 70, y Abde, sustituido por Cala en el 46. El Atlético de Madrid, y esto lo digo yo, se ha olvidado de subir la crónica, y solo ha subido declaraciones postpartido de Tebenetti de un jugador. Así que me tocará comentaros la crónica que ha hecho el diario Marca, que titula que el Córdoba no tiene piedad con el final del Atlético, que Abde tuvo el 1-0 en una clara ocasión durante la primera mitad, pero no acertó con Carlos Marín en el suelo, y los andaluces terminaron goleando sin demasiada oposición. No había dejado más sensaciones el final del Atlético durante el primer tiempo, pero fallas lo inexplicable ante un equipo con la veteranía del Córdoba, y lo normal es pagarlo demasiado caro. No tuvo que hacer cosas excepcionales el conjunto andaluz para golear en el cerro del Espino, tan solo aprovechar las acciones a balón parado y ver como el encuentro se le hacía demasiado largo a los chicos de Tebenet. Con el marcador en tablas, Abde vio el gol antes de marcarlo, y cuando la grada ya casi lo celebraba, estrelló el esférico con un Carlos Martín que ya estaba en el suelo. El meta formado en la Academia Roja y Blanca despejó un potente disparo de Maroto, que le cayó muerto al atacante marroquí. Su remate a la derecha del guardameta visitante terminó con el cuero en poder de los andaluces. Esta acción no iba a ser la única que iba a recordar a Abde, que vio como le señalaban un fuera de juego inexplicable cuando en esta ocasión sí había superado al portero del Córdoba. El encuentro lo dominaba Gismera con la ayuda de un Bri, que le ganaba la espalda a Gudel, que es el hermano del Sevilla, para que nos lleve a confusión. Pero en defensa no le ayudaron precisamente. Primero, nadie logró despejar un balón botado desde la esquina y tras dudas de Gomis fue Carlos quien adelantó a los de Ania. Minutos después Maroto perdió la posesión en su área y Marco Moreno tuvo que sacar el esférico bajo palos, cuando Gomis ya estaba superado. Los colchoneros trataron de reaccionar, pero la referencia en punta apenas ganaba un duelo y las acciones que llegaban desde las bandas morían junto al punto de penalti o en las manos de Carlos Marín. Viendo el éxito que tenía contar con Abde, Tebenet apostó por un falso 9 en el descanso, pero el filial salió dormido y cuando quiso volver al partido ya había encajado un tanto de Méndez y otro de Casas. Con una diferencia notable en el marcador, el filial soñó gracias a un tanto de Diego Brie, pero los errores atrás no cesaron. Y Arumi permitió que Casas se llevara un doblete a Córdoba antes de abandonar el terreno de juego. De que Carracero también aprovechara con un disparo sin potencia y centrado una falta de entendimiento entre Puga y Gomis y de que Méndez anotara su segundo gol empujando el balón al fondo de la red. Así el Córdoba se llevó los tres puntos con goleada incluida sin tener que pisar el pie en el acelerador y el filial colchonero pagó muy caro el hecho de no poder contar con los internacionales que tienen repartidos en las distintas categorías. El Atlético de Tebenet, el Atlético de Madrid B, se sitúa en la posición 14, en un grupo 2 en el que descienden 5, en el que estás prácticamente, descienden 5, pues 1, 2, 3, 4 y 5, pues estás a un punto del descenso. ¿Vale? Estás a un punto del descenso. O sea que, cuidadín, cuidadín, que peligra Tebenet y peligra la plaza en primera ref porque, cuidado, se puede complicar la vida el Atlético de Madrid y mal lo llevamos. Un Atlético de Madrid B que recibirá, bueno, no, viajará a Algeciras domingo a las 8 de la tarde, ¿vale? Recordad que el Atlético de Madrid B juega sábado, el Atlético de Madrid B tiene que revertir la situación. Irá a casa de un Algeciras que, bueno, está, la verdad, quinto en la clasificación. Cuidado, hay que tener cuidado. Pero, bueno, ya se está hablando de si Tebenet va a dejarlo, si de verdad va a venir Fernando Torres, de si es necesario que Fernando Torres venga. Bueno, los compañeros de Atlético Stats han estado con ese programa que tienen, que se llama La Hora del Filial, comentando un poco la situación. Creo que el problema ahora mismo es más mental que deportivo. Sí. Creo que el equipo, sí que es cierto que comete errores, pero los comete porque al final es un novato en la categoría. Con el error es pensar que este equipo podía pelear por el playoff, que se conozco sexto y ya parecía... Sí, el inicio, ¿no? El inicio quizás engañó a muchos, ¿no? Ayer me pareció escuchar a Tebenet decir que estaban muy acostumbrados, ¿no? Que todo les saliese de cara y que ahora le están saliendo cosas de culo o de cruz, ¿no? Entonces, al final es un equipo que viene de ganar, que viene de ser campeón en tercera, que viene de enlazar otro ascenso con todo muy bonito, sufriendo en el playoff, pero cayendo la moneda de su lado, en cambio ahora no están las cosas saliendo bien. Entonces, bueno, yo tendría paciencia. Creo que sí que es cierto que se están haciendo cosas raras. Por lo menos el equipo no termina de estar definido. En los onces. Entiendo que esto es porque no salen las cosas y entonces le dar vueltas es una situación que podríamos un poco asemejarla, ¿no? A Daleti premundial, ¿no? El primer equipo, ¿no? Totalmente. Que daba igual lo que probase Simeone que no funcionaba nada, ¿no? Ayer había muchas bajas. Bajas de titulares. Al final... Claro, por los parámetros de selecciones, costis y demás. No jugar al portero titular, no jugar al central titular, que además condiciona mucho el juego del equipo. Con el desplazamiento largo, no juegas Sergio Guerrero, que es fundamental para TVN. No está Salim, que es un jugador que está haciendo tanto desde el titular como desde el banquillo. Está aportando muchas cosas arriba. El máximo asistente del equipo, lo tenemos por ahí arriba. Y aunque es cierto que en las últimas semanas está perdiendo un poquito también del protagonismo, que yo creo que al final es normal. Porque Boñar no deja de ser juvenil todavía. Y al final es que si juega Jodee de central, que si juega la selección de central, que si juega en el área de TVN de lateral. Al final son muchos los cambios. En algún momento tiene que haber bajones, pero son jugadores muy importantes en la rotación. Entonces al final hay que presentarte ayer contra un equipazo como el Córdoba. Pues muchas bajas que tenga el Córdoba, porque al final estamos hablando de una plantilla hecha para subir. Y al final creo que eso para el equipo era muy complicado el partido de ayer. Lo vemos ahí en pantalla, Carlos. El tema de los goles encajados. Ya ves, es que el Atlético de Balear que estaba casi desahuciado. Mira cuánto lleva. También, que bueno, que está siendo un drama. Ayer mirábamos los números de Gomis. Ha jugado dos veces en el Cerro del Espín esta temporada y ha encajado ocho goles. Tres con el Ceuta. Bueno, nueve goles y seis ayer. Y San Gris, Carlos no lo termina de ver. Quiere apostar por TVN. Tú, ¿cómo ves el tema de Torres? Yo sé que tú sigues mucho más seguramente que nosotros el juvenil. Y lógicamente, a lo mejor para Torres también es una papeleta, ¿no? Porque tiene la liga muy encaminada, la liga juvenil. Y están allá un league ahí compitiendo. Yo no sé si es el mejor momento para utilizar la carta de Fernando Torres. No, bueno, al final yo creo que Sarat Torres es un año iluminante en el juvenil. Poder clasificar ya entrenada a la Copa del Rey. Que es cierto que estos últimos años se les estaba complicando. En la Jardley ya ha clasificado para las iluminatorias. En la Steve Indivisionado va líder y con bastante autoridad. Entonces, dejar el juvenil para comerse el marrón, por así decirlo. Sí. Y instilarle sus pocos tonterías. Como veo también tonterías. Estar a Tebenet y contratar a otro técnico. Sabiendo que es muy probable que se agarre el filial Torres el año que viene. Bueno, pues por las dudas, ¿vale? Por las dudas. Tebenet en principio no peligra en exceso. Pero ya se están hablando cositas de que, bueno, Tebenet no está en una posición muy buena, ¿no? En el Atlético de Madrid y que tienes que revertir los resultados, ¿no? Pero bueno, yo sigo insistiendo que el Atlético de Madrid B no está para subir a segunda división. Está para mantenerse un proyecto en el que los jugadores no les cueste dar tanto el paso al primer equipo, ¿no? O en caso de sucesiones en segunda división, vamos a decirlo. Perdón, también de esta manera. Bueno, dos noticias rápidas, ¿vale? Para acabar este videíto y completarlo un poquito. Aquí ha escrito Pedro Morata contando con que, bueno, un poquito un resumen de cómo fue la negociación, ¿no? Dice, así que de su seguridad, Mateo Alemán escuchó a su amigo Gil Marín, escuchó a Berta, analizó las piezas y las cartas con todo acuerdo de él. Decidió decir que por el momento mejor no. Y lo hizo pensando en el bien de todas las partes implicadas, ¿vale? Alemán respeta mucho el trabajo exitoso de Andrea Berta. Hecho que en el Atleti los roles iban a cambiar e iban a acabar chocando. Porque dos gallos y un gallo en euro es complicado que compartan el trigo. Así que mejor no arrimar la cerilla a la gasolina. Y con un talante afable como es Mateo, corrió un tupido velo y dejó pasar la oportunidad del Atleti. De momento, Alemán no es un meritorio, es un catedrático. Y cuando entre al club, que entre, tiene que entrar de jefe. Al puesto que le gusta y del que ha demostrado que es bueno. Se lo merece él por su trayectoria y el club al que vaya por sus resultados. A Mateo le gusta decidir y poner el pecho frente a las decisiones, sin medias tintas. Luego no se pone la foto de los éxitos, pero le gusta que quede claro que tras el consenso, el diálogo, etc. La decisión la asume él con todas las consecuencias. La responsabilidad es algo que no se delega y a ser posible para evitar problemas no se comparte. La responsabilidad se ejerce y se ejecuta. Así que Alemán, como es un hombre sencillo y necesita poco lujo para vivir, descanse a Mallorca pescando calamares y jugando al golf hasta que otro club le llame. Pero no se irá a cualquier club, ni a cualquier país, ni con cualquier propietario, ni le deslumbrará. Para la toma de decisión, el dinero que vaya a ganar se asegurará si va a poder trabajar a gusto, sin intromisiones, sin celos y sin mediocracia alrededor. Es un fin y el siguiente aquí, mixta, porque puede y porque debe, sobre todo en el fútbol actual. He aconsejado leer esto entero, he aconsejado leer esto entero y mira que Pedro Morata, pero a mí me ha gustado, por eso quería traeros esto. Y por otro lado, abanico de oportunidades que da Reinildo, Reinildo da abanico de posibilidades al Atlético de Madrid. Dice por aquí, primero porque su alegría y su optimismo es algo que siempre ha beneficio del grupo, el resto de la plantilla lo ve como alguien que transmite buenas sensaciones y que por ello es un lujo de los jugadores más queridos dentro del vestuario. Pese a que de cara al público queda parecer más reservado, sus simpatías y sus bailes son algo que suman el equipo. Pero lo más importante es lo que suma Reinildo dentro del verde. Sobre el terreno de juego es un generador de soluciones para sus compañeros y para el cuerpo técnico, gracias a su polivalencia y a su trabajo. Para empezar, aunque su demarcación natural de la lateral izquierda a nadie se le escapa, que puede rendir a un alto nivel como central. Por ello, su presencia en el campo facilita el cambio de sistema en varias ocasiones que ha hecho Simeone durante los partidos. En Vigo cambió el dibujo del Atlético que pasó a contar con una línea de 5 defensas a 4 efectivos. Y es que en estos casos, cuando mejor viene Reinildo en mozambiqueño, puede ser tercer central o un lateral de largo recorrido según se le demande. Un Reinildo que está cerquita de volver y que esperemos que ya pueda entrar en la convocatoria para el partido de Mallorca. Yo dejo este vídeo por aquí, al final se me ha ido un poco largo, pero bueno, no pasa nada. Vosotros tenéis que dejarme un like y suscribiros, activar la campanita, lo que queráis en los comentarios. Nos vemos. Chao, chao.